Vocero, buen día. Le saluda Rubén Atawichi. ¿Cómo está? Buen día Rubén. Gusto en saludarte y a través tuya toda la audiencia que nos sigue. Ronald, la semana pasada YLB ha firmado un contrato con una empresa china para la explotación directa del litio. Es un mecanismo nuevo con el que el gobierno se plantea ya la era de la industrialización del litio. ¿Nos puede explicar brevemente en qué consiste ese acuerdo, ese contrato firmado ante la presencia del presidente Luis Arce? Sí, gracias Rubén. En realidad no se trata de un contrato, es de un convenio. Un convenio que suscribe nuestra empresa estratégica YLB para los que no conocen todavía, es YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIA, que es una empresa importante y creemos que va a ser de mayor relevancia en el transcurso de los tiempos a medida que este recurso estratégico como es el litio va a ir incrementando también su importancia a nivel global. El litio es un elemento de transición, es lo que se conoce a nivel mundial como un elemento estratégico de transición porque permite la modernidad, permite que hoy en día tengamos nuestro celular con batería, permite la electromovilidad, permite una serie de transformaciones energéticas que se vienen dando a nivel global, porque el sector energético es fundamental para dar la energía necesaria para apalancar el desarrollo de cualquier país, pero en la época que vivimos ya no da igual cómo se genera la energía y cómo se la utiliza. Hay una toma de conciencia global sobre las necesidades de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento global. Y es justamente en ese escenario de la transición energética donde vemos el discurso del presidente Arce ahora para el aniversario del 22 de enero y él menciona el tema del litio y eso nos muestra que la agenda energética, acorde al tiempo en que nos encontramos las exigencias sociales, ya no está centrada en los combustibles fósiles, sino que muestra ese giro, una transición hacia nuevas fuentes energéticas más limpias, amigables con el medio ambiente y eso es una buena noticia para el país y sobre todo para nuestras nuevas generaciones por el cuidado del medio ambiente, pero también por el desarrollo tecnológico que esto genera y las nuevas oportunidades de negocio, de desarrollo y de crecimiento que esto implica. Y es en ese contexto que el presidente Arce presenta la industrialización de litio con la suscripción de este convenio entre la empresa estratégica YLV y el consorcio chino, son tres empresas, es KTL, que es una empresa líder en tecnología innovadora y en el área de baterías, hoy por hoy KTL suministra más de 4 millones de vehículos eléctricos, o sea las baterías para más de 4 millones de vehículos eléctricos, junto con Broom, que es una empresa también líder mundial en el reciclaje de baterías, y CEMOC, que es una empresa que está en el área de los minerales y metales de nuevas energías, como es el litio. Juntas este consorcio tiene un patrimonio de más de 220 mil millones de dólares, eso nos muestra un poquito el tamaño de las empresas, la importancia que le están dando a los recursos en Bolivia, y la seriedad con que se está avanzando en esta materia. Lo que el convenio permite es que brinda el marco para realizar las actividades necesarias para la implementación de dos complejos industriales, cada uno con una capacidad de 25 mil toneladas al año, para producir carbonato de litio, grado batería, pero no solo producirlo, sino producirlo a través de una nueva técnica de tecnología avanzada, que es la extracción directa de litio, EDL en español, que nos da una solución viable, real y rápida de implementación. Rápida porque lo que antes eran procesos que podían tomar varios meses, incluso un año, ahora se puede hacer en cuestión de horas, y además que eso va a ser de una manera más respetuosa, más amigable con el medio ambiente. Entonces ese es un primer hito importante en cuanto a lo tecnológico, en cuanto a la seriedad de los socios que el país está seleccionando, pero hay un aspecto fundamental, que es el modelo de negocio diferente, un modelo propio de inversiones, que antepone el principio de respeto a la soberanía nacional. A diferencia de otros países, y te comento Rubén, que a nivel global lo que se estila a hacer, o lo que se ha venido haciendo para la explotación de litio, son modelos donde los países o venden o concesionan sus salares, sus recursos a empresas privadas, y la participación del Estado se reduce solamente a las regalías o la administración de impuestos. En cambio Bolivia plantea ahora un modelo diferente, donde el Estado, a través de nuestra empresa estratégica YLB, estará presente en toda la cadena productiva, teniendo el 100% del control desde la extracción de litio, posteriormente su industrialización, y más adelante la comercialización de los productos. Entonces la firma de este convenio es una confirmación de que este modelo soberano es viable para empresas de primer nivel, como el caso de KTL, por un lado, y por el otro que Bolivia reúne las condiciones necesarias para atraer inversión extranjera directa. Se habla mucho respecto a eso, hay mucha gente que opina, pero aquí vemos de manera evidente que hay empresas de gran calibre, de importante patrimonio, que se sienten seguras, se sienten confiadas de poder hacer una inversión extranjera directa. En este caso el consorcio tiene previsto invertir más de mil millones de dólares en la producción de estas plantas y en su plan de inversiones en Bolivia. Y eso es una buena noticia. ¿Desde cuándo empieza a operar este consorcio y qué resultados podríamos ver en un determinado plazo? Mira, el consorcio ya con la firma de este convenio ya empieza con estas actividades necesarias para la implementación de esta planta. Son los estudios de factibilidad y de preinversión que se estima se realicen alrededor de unos seis meses aproximadamente. Y luego de ello se estima que las plantas sean construidas en este año 2023 que ya puedan arrancar y estar operando incluso a su capacidad ya de diseño en el 2024. Son cosas que estamos hablando en el corto plazo. El presidente Arce decía que una inversión inicial va a alcanzar mil millones de dólares. ¿Cuánto se estima que al final del proyecto invierta este consorcio? Es un poco más de mil millones en esta etapa. Como te digo, se están haciendo los estudios de factibilidad y de preinversión. Pero ya se ha agarrado una inversión de alrededor de mil cien millones de dólares. Y nuestra expectativa es que la industria en sí se llegue a invertir más. Porque este es el primer convenio que se firma con esta empresa. Esa nuestra intención es atraer más inversiones. Sabemos que los recursos disponibles en Uyuni son amplios y tenemos el interés de a partir de esta primera experiencia dejar las puertas abiertas para que otras iniciativas puedan irse desarrollando de manera paralela. Entonces va a ser realmente un gran foco de desarrollo para el departamento de Potosí en el Salar de Uyuni, de Oruro en el Salar de Coipasa, pero en general para todo el país, ¿no? Ronald, en la lista habían otras empresas internacionales. Había una norteamericana, estadounidense, había otras rusas. ¿Por qué quedaron fuera de este convenio? ¿Qué es lo que no tenían en relación a la empresa, a este consorcio chino? Bueno, en realidad la suscripción de este convenio con el consorcio chino es la culminación de un trabajo serio, un trabajo responsable, que si bien requirió de tiempo y de mucho esfuerzo, hoy nos permite contar con otras cinco empresas que reúnen las condiciones para desarrollar EDL en el país. Bien mencionaste de diversos países. Y ninguna de estas cinco empresas ha sido descartada. La firma del convenio con el consorcio KTL Brum Simoc no cierra las puertas a las otras cinco. Como te decía, Bolivia prevé tener más de dos plantas de EDL a fin de ampliar su capacidad, sino que KTL Brum rendía las condiciones necesarias y pudo avanzar de una manera más rápida que las demás. Además, que en el proceso se destacó por su capacidad de mercado, sus volúmenes de inversión, etcétera. Pero no cierra las puertas. Las puertas están abiertas a las otras cinco empresas. Y por qué no, a más todavía, ¿no? Creemos que Bolivia está buscando las mejores condiciones y las empresas que puedan brindar esas condiciones van a ser bien recibidas. A ver, ¿qué empresas están todavía en carrera y qué origen tienen estas empresas? Bueno, ahí son cinco las... Este es un proceso que empezó ya el 2021, más o menos en abril del 2021. Se recibieron propuestas de varias empresas, alrededor de 20 interesadas. Ya se fue avanzando. Ocho empresas pasaron a la fase de pilotaje, de demostrar su tecnología. Se hizo la evaluación económica, de mercados, etcétera. Y al final se han quedado con estas seis empresas. La primera ubicada es con quien se firmó este primer convenio. Pero hay empresas americanas como Lilac Solutions. Hay otras empresas también de origen asiático, chino específicamente, como TBA Group, Fusion Enertech, CITIC One. También hay empresas de origen ruso como Uranium One Group. Y son empresas todas de primer orden a nivel global. Y creemos que Bolivia, en función de las demandas y de este modelo de negocio soberano, va a entablar en lo posible la relación con todas. Ahora, el potencial de litio en el país es grande. Hay un informe oficial respecto de las 21 millones de toneladas en Uyuni. Hay un proceso de cuantificación de reservas en Pastos Grandes, en Potosí, y Coipasa, en Oruro. Se prevé, nos dijo el otro día el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, de que se va a duplicar las reservas. ¿Hasta cuándo se van a conocer los resultados oficiales de esta cuantificación? Sí, es una buena pregunta, Rubén. Efectivamente, nosotros en el Salar de Uyuni tenemos 21 millones de toneladas de recursos de litio cuantificados. Y recientemente, hace poco, se concluyeron los trabajos de exploración en los salares de Coipasa, en Oruro, y Pastos Grandes, en Potosí. Sí, y es bueno saber que Bolivia, además de estos salares, también tiene otros, pero estos son los, en orden, digamos, son los tres más grandes, los tres potenciales, y se hizo la cuantificación en estos otros dos salares que no se tenían. Y los resultados se están procesando ahorita, van a estar en el transcurso de las próximas semanas, y, lógicamente, Bolivia va a superar por mucho las 21 millones de toneladas. Lo importante, más allá del número, Rubén, que sin duda va a ser alto, nos va a permitir ratificar al país como el que más recursos de litio en salares tiene en el mundo. Y esta cantidad de recursos nos da la garantía, o sea, nos va a garantizar la explotación de estos importantes recursos, y sobre todo la posición privilegiada de Bolivia a nivel global, lo que nos permitirá también un posicionamiento estratégico para asegurar que los intereses soberanos del Estado sobre estos recursos sean los que prevalezcan. Creo que esa es la gran importancia para el país, el posicionamiento de Bolivia como el primer país, y cómo eso nos va a permitir, de alguna manera, tener los recursos, asegurar su industrialización, pero también tener ese posicionamiento estratégico para defender nuestras intenciones soberanas sobre estos recursos. Ahora, del triángulo energético, del triángulo del litio, como se ha llamado, a las áreas con más reservas de litio en la región, en este orden Bolivia, Argentina con 11 millones de toneladas y Chile con 9 millones de toneladas, obviamente genera interés mundial hasta un interés geopolítico. Recordará usted, hace poco y de manera persistente, la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, la señora Laura Richardson, dijo que es un área sensible que debería ser una preocupación por la seguridad nacional de Estados Unidos, precisamente fijándose en el triángulo del litio entre Bolivia, Argentina y Chile. ¿Qué criterio tiene de esta posición? ¿Le parece riesgosa una declaración así de parte de una funcionaria militar estadounidense? Bueno, si bien esta es una pregunta que hace al relacionamiento internacional y deberíamos realizar en realidad nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, que son los voceros oficiales en lo que a relacionamiento internacional se refiere, yo me voy a permitir comentar desde el punto de vista estrictamente técnico, que es lo que hacemos en el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, y creo que estas declaraciones en realidad es una ratificación de que el litio es un recurso estratégico y que es de interés no solo nacional, sino es de interés global. La suscripción de este convenio entre YLB y el consorcio chino KTL, Brum, Simoc, ha tenido repercusiones y comentarios en todos los niveles, sin embargo, nuestro país es soberano y tiene la capacidad técnica, tiene la solvencia para saber y definir lo que le es más conveniente para el beneficio de los bolivianos. Es por ello que es importante volver a resaltar y ratificar lo que comentábamos, que este modelo de negocio soberano que ahora se ha concretado en esta suscripción de convenio, y eso es un hecho relevante, importantísimo, es que el Estado boliviano a través de YLB estará presente con el control del 100% en toda la cadena de valor, desde la explotación, comercialización, y es por eso que este modelo es tan importante y es justamente el que se refleja en esta firma de convenio. Yo creo que este tipo de declaraciones nos ratifica de que estamos yendo por buen camino en el sentido de la seriedad y la solvencia técnica que se está dando al proceso, pero también en el sentido de precautelar un modelo de negocio soberano frente a cualquier interés que pueda venir de cualquier país, que sea el interés soberano de Bolivia el que prevalezca en la industrialización de estos recursos. Ronald, también Richardson ha expresado su reparo respecto a las inversiones chinas y rusas en el litio boliviano. Sí, bueno, como te decía, pueden haber muchas opiniones de diversos actores, pero es importante destacar esa capacidad que tiene Bolivia, esa soberanía para saber y decidir lo que le es más conveniente para el beneficio de la población. Yo creo que esa es la noticia y la seguridad que tenemos que pasar a la población de que no estamos en un estado de indefensión, sino que tenemos las capacidades y la solvencia técnica, administrativa, legal, para asegurar que sean los intereses nacionales los que vayan a primar en toda la toma de decisión y en toda la industrialización de la cadena de litio. Creo que eso es lo importante, eso es lo que debemos rescatar y por supuesto que ya a nivel de estados y de relaciones bilaterales será el Ministerio de Relaciones Exteriores que en su momento asumirá una posición formal respecto a lo que a las declaraciones que puedan ir surgiendo y seguramente esta no va a ser la única ni será la última a medida de que este recurso estratégico y en Bolivia comience a industrializarse, seguramente vamos a ser el foco de las miradas y de las atenciones a nivel global de una serie de países de una serie de intereses y es por eso que desde el Ministerio tomamos esta responsabilidad de una manera muy seria, muy responsable y estamos avanzando si bien de manera rápida también con pasos seguros y dando esa certeza a la población, al Estado de que se están precautelando los intereses nacionales sobre cualquier otra expectativa que pudiera surgir de cualquier otro actor. Finalmente, Ronald, ¿qué convenios pendientes existen? ¿Cuándo van a ser firmados estos respecto a la extracción directa del litio? Si nos puede detallar, por favor. Bueno, ahorita está en curso nuestra planta de industrialización que veníamos encarando que son 15 mil toneladas a año, con estas dos ya estamos pensando subir a 40 más, o sea, 50 más estaríamos hablando de 65 mil toneladas a año. Si ponemos el precio promedio con el que ha cerrado el litio en esta última gestión, alrededor de 78 mil dólares la tonelada, pero siendo conservadores y por facilitar el cálculo lo multiplicamos por 70 mil, estamos hablando de que Bolivia va a recibir recursos del orden de 5 mil millones de dólares ya en el corto plazo 2024 que empiecen estas plantas a operar de manera más certera y eso hoy por hoy ya superaría los ingresos que tenemos por la renta petrolera y esas son las buenas noticias, estamos trabajando con las otras empresas para concretar todavía más proyectos en el corto plazo, pero nuestra meta ahora está enfocada en que estas dos plantas más la planta industrial con la mira también no solo quedarnos en carbonato de litio sino en desarrollar también materiales catódicos y baterías en el menor plazo posible, creemos que en ese sentido los bolivianos podemos respirar tranquilos sabiendo que el país tiene las condiciones de brindar los recursos necesarios para el crecimiento del país ya en el corto plazo y esas son realmente una buena razón para estar y poder dormir tranquilo. Muy bien, gracias Ronald Beizaga del Ministerio de Hidrocarburos por contarnos detalles respecto al convenio con este consorcio chino y también sobre la realidad que genera debate en el mundo esto en referencia a la exploración explotación y extracción de litio en el país será hasta otra oportunidad Ronald gracias muchas gracias un saludo a todos cuando gustes estaremos con tu programa claro hasta luego